En 1961, Celia Pasquero, colaboradora de Jorge Luis Borges, le solicitó al poeta, a través de una carta, que le enviase un escrito autobiográfico para que ella pudiera publicarlo en un artículo en el diario La Nación de Buenos Aires. Martín Adán le respondió con un extraordinario poema, al que tituló Escrito a ciegas. ¿Quieres tú saber de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué me preguntas quién soy? Si quieres saber de mi vida, vete a mirar al mar. No, no soy el que busca el poema, ni siquiera la vida. Soy un animal acosado por su ser, que es una verdad y una mentira. Tres años después, en 1964, Martín Adán publicó La Mano de Sacida, que era un canto coral a Machu Picchu. Gracias a este magnífico poema, ganó el Premio Nacional de Poesía. El Machu Picchu, pues esa es la arquitectura, hermano. Esa es la arquitectura. Pero tú, Machu Picchu, que sabes todo y no sabes nada, háblame, cuéntame, dime de lo que pasa, aunque no sepas decirme nada. Ay, machu, es terrible, es terrible. Esa es la arquitectura, que en realidad la arquitectura es adiosa. Y toda mi vida, no saber cómo estar en este mundo, y no saber qué hacer con la maravilla. Tú, piedra. Tú, piedra. Tú, sé mi vida. Tú, dura conmigo en este mundo. Tú, sé mi poesía. En 1975, Martín Adán publicó su último libro, Diario de Poeta. Por esos años, se había mudado del Hospital Larco Herrera a una casa de reposo. Por otro lado, los reconocimientos seguían llegando. En 1976, ganó el Premio Nacional de Cultura, y en 1980, se editó su obra poética con el auspicio del Banco Continental. Para ese entonces, ya Rafael de la Fuente era un anciano con serios problemas de salud, quien, para sobrevivir, escribía una columna en el diario La República, llamada El humano que está solo no es el único humano verdadero. En enero de 1984, Martín Adán fue ingresado algunos días en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Allí le practicaron una operación a la vista. En abril de ese mismo año, ingresó en el Hospital Loaiza, donde fue tratado por problemas renales. Ya tenía más de 75 años. Su salud estaba, francamente, deteriorada. El 30 de abril de 1984, fue trasladado a este lugar, donde me encuentro en este momento al Centro de Atención Residencial Ignacia Rodulfo, viuda de Canevaro. Y aquí permaneció hasta enero de 1985. Este lugar había sido inaugurado en el año 1982. En estos momentos finales de Convalescencia, el poeta fue entrevistado por los periodistas Mario Campos y Delia Sánchez. Campos conoce a Martín Adán, lo trata con cierta familiaridad, está enterado de su poesía, está enterado de su valía, sabe con quién está hablando y le hace las preguntas que le tiene que hacer. Y se desenvuelve el autor con comodidad. En un momento hay malestar, por ahí alguna pregunta, pero yo creo que le hace las preguntas que él desea. A veces da la sensación que Martín Adán dirige la entrevista, le va dando las respuestas para que él le formule las preguntas que siguen. Hay esa sensación, o sea, hay esa complicidad, ¿no? Aquí el poeta dio una de sus pocas entrevistas. Fue a la periodista Delia Sánchez. Ella contó que lo encontró en una habitación oscura llena de papeles, de periódicos, de cuentos de Abraham Valdelomar y de ensayos de José Carlos Mariategui, que él leía con la ayuda de una potente lupa, grande. En esa entrevista el poeta fue bastante coherente, sin embargo, ya se acercaba el final de su vida. En esa entrevista, casi póstuma, el poeta lamentó no haber tenido hijos y le aconsejó a la periodista casarse y ser madre. No vaya a ser que se quede con esa terrible agonía llamada soledad. Trasladado nuevamente al Hospital Loaiza, Rafael de la Fuente Benavides falleció el 29 de enero de 1985 a las 10 y 45 de la noche. Varios testimonios afirman que su deceso se produjo debido a un paro cardíaco. Sobre la muerte, el poeta ya había reflexionado en sus llamados poemas Underwood. El mundo me es insuficiente, es demasiado grande y no puedo desmenuzarlo en pequeñas satisfacciones como yo quiero. La muerte es solo un pensamiento, nada más, nada más. Y yo quiero que sea un largo deleite, con su fin, con su calidad. Luego de su muerte, aumentó el interés por su obra en el extranjero. En el Perú, leer, pero sobre todo conocer la obra del genial Martín Adán, es una asignatura pendiente. Creo que es un poeta muy querido, muy apreciado. La prueba es que a lo largo de los últimos 30 años, siempre ha tenido algo muy parecido a un éxito editorial. Sin embargo, esta es una poesía difícil que yo sospecho que tiene más seguidores que lectores. ¿Y por qué digo todo esto? Porque siento que también es un poeta no desentrañado, es un poeta que en el país no hemos terminado de conocer. Imagino que, como yo, ustedes deben haber quedado también fascinados con la vida de Martín Adán, este extraordinario poeta de la talla de Vallejo o de Guren, que son muchísimo más conocidos. Casi al final de su vida, una periodista le preguntó a Rafael de la Fuente Benavides si creía que Martín Adán era un gran poeta. Él dijo, la crítica es la que lo cree. Yo creo que es un versero. El investigador Luis Vargas Durán encontró un cuadernito donde Martín Adán apuntaba sus notas, pensamientos, en fin. Y encontró que en 1961 él escribió unas palabras que demostraban su amor por el Perú. Decían algo así como, yo no juzgo el Perú, sino lo amo. Nací de él y para él, como el hijo para con el padre. Mi destino es el suyo. Bonito, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!